¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, tengo actualizaciones sobre Toilet Tower Defense que me acabo de enterar hace muy poquito. Si buscamos el juego, en Roblox no sale, Toilet Tower Defense no sale por ningún lado. Solo estas copias, un montón de copias, que son otros juegos, así que si entras no te vas a encontrar con el juego real. Y tengo buenas noticias, gente, demasiado. Esperado, acabo de ver un video que no me lo terminé de ver, pero lo vamos a ver. Estoy acá en el canal de, ¿cómo se llama? Inge, Inge. Bueno, esta persona es uno de los desarrolladores de Toilet Tower Defense, creo, uno de los creadores o algo relacionado a Toilet Tower Defense. Y vamos a estar viendo qué dice, habla en inglés, pero ahora lo voy a traducir rápidamente. Dice que tiene muy buenas noticias, digo, dice que tiene nuevas noticias. Que dicen que muchos, muchos están diciendo que un falso TheFuckBoom les puso copyright en su juego, pero no. Ese no es el caso, estoy aquí para confirmar que eso es actualmente. Ese no es el caso, él está confirmando que el real TheFuckBoom les puso un copyright en Toilet Tower Defense. Y se está quejando por eso. Sí, lo está haciendo el mismísimo TheFuckBoom. Pero, ahora escuchen lo que él tiene para decir. Bueno, ahí está mostrando que es el real. Es el real. Y ahora dice algo, a ver. Que es real y que no le manden hate a TheFuckBoom. Están en contacto. Esta persona, que supongo que es un desarrollador. Se pusieron en contacto con TheFuckBoom por Discord. Así que... Esto es una locura, gente. Están... Están... Haciendo... Deals con TheFuckBoom. Es decir, están haciendo un trato. Están llegando a un acuerdo. ¡Oh! Realmente, no saben las ganas que tengo de jugar Toilet Tower Defense. Realmente, me sacaron el juego y estoy con unas ganas... Estoy con unas ganas de jugar. Dice esta persona que estuvo tratando mucho tiempo hablar con TheFuckBoom. Pero no había respuesta. Y ahora, TheFuckBoom sí le está contestando. Y ahora están hablando y están tratando de llegar a un acuerdo. Básicamente, que son buenas noticias que están en el medio de llegar a un acuerdo. ¡Vamos! Que hay una probabilidad muy alta de que Skippy y Toilet Tower Defense vuelva. Dice que TheFuckBoom no le importa que hayan juegos de Skippy y Toilet en Roblox. Pero... Dice que TheFuckBoom lo que dice es que no le importa que hayan juegos de su serie en Roblox. Pero quiere que le paguen por ello porque es su idea y es su serie. Entonces, básicamente, les está pidiendo dinero y una vez que ellos le paguen por los derechos van a dejar el juego tranquilamente fluir. Así que, básicamente, es eso que, gente, llegaron a un acuerdo. Así que, espectacular. Bueno, todavía no llegaron a un acuerdo. Están en eso. Hay un 80% de probabilidad de que el juego vuelva. Puede ser que tome un par de días más para que se llegue al acuerdo. Amigos, solo un par de días y ya está. Yo estaba... Encima, creí que no iba a volver. Creí que no iba a volver en serio. Porque lo que estaba viendo... Oh, gente, esto va a ser una locura. Cuando vuelva va a explotar todo. Va a ser una locura. Va a ser épico. Va a estar llenísimo todos los servidores. Va a ser una locura. Bueno, gente. Estoy en este juego. En este juego, mientras hablo un poco sobre el tema. Que lo vi de un YouTuber que se llama LTCrazy. Y quería probar este juego. Mi skin se ve un poco rara, la verdad. No entiendo qué carajo es mi skin. Pero bueno, vamos a intentar. Mientras hablo del tema. Así que nada, gente. Yo creo firmemente que va a volver... Que va a volver... Que va a volver... Toilet Tower Defense. Y muy pronto. Así que nada. Cuando vuelva, vamos a pasarnos en Nightmare lo que nos debíamos pasar. Y lograr... Y lograr... Nada. Pasarnos el pan para el Nightmare. Y seguramente va a haber nuevas actualizaciones. Así que... Nada. Vamos a estar a full. Con Toilet Tower Defense. Que para mí es un juegazo. ¡Ah! Así que... Nada, gente. Son buenas noticias. Y estoy muy contento de que pueda volver el juego. La verdad es que... Creí que no se iba a poder. Creí que no se iba a poder. La verdad... Creí que nunca iba a volver el juego. Sinceramente, les digo. Pero estoy muy contento de que sí. ¡No! Necesito que mi skin se vea bien, gente. Esto es una basura. ¡Ay! ¡Ay! Bueno. Así que nada, gente. Básicamente eso. No, no quiero esto. Básicamente eso. Esperemos que... Que vuelva pronto el juego. ¡Pero dale! No puedo pasarme esta parte. Espero que vuelva pronto. Y cuando vuelva, le vamos a meter... ¡Duro! Porque encima estuve practicando un montón. Así que yo creo que me lo voy a poder ganar en Nightmare. Genial. ¡Qué loco que va a volver, amigo! Todavía no lo puedo creer. Pero mientras podemos jugar este juego que lo vi. Que está muy bueno. Me parece re divertido para mientras hablar. Mientras se habla. Puedo jugar este juego. ¡Uy! Solo que mi skin está media bugueada, la verdad. Pero bueno, nada, gente. Tengo muchas ganas de que vuelva. Y yo creo que... ¡Volverá! Volverá 100%. Yo estoy muy seguro que va a volver. Sí o sí. Así que nada, gente. Voy a intentar pasarme un poquito más de este. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, qué gana de que vuelva. No puedo esperar. No puedo esperar. Tengo muchas ganas. ¡Ah! Si me paso todo esto de una, gente. Le tienen que dar like a este video. ¡Oh! Listo, gente. Denle like. ¡Oh! Denle like por eso. ¡Oh! Denle like por eso. Por eso no le den like. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué basura! Me gusta este juego, ¿eh? ¡Vamos! ¡Paso! ¡Permiso! ¡Osa! ¡Permiso! ¡Osa! ¡Permiso! ¡Osa! ¡Permiso! ¡Osa! ¡Permiso! ¡Qué increíble! ¡Vamos! ¡Permiso! ¡No! Bueno, gente. Nada. Básicamente eso. Espero que vuelva. Buenas noticias. Yo creo que volverá pronto. Y nada. Espero que vuelva. Ya. Mañana. Me vuelvo loco si vuelve mañana. Me vuelvo loco. Nada. Eso, gente. Cuando salga, voy a volver a subir. Esquivel y Toilet Tower Defense. Y voy a estar haciendo varios retos en Toilet Tower Defense. Que nada. Van a estar interesantes. Voy a meterme de lleno. Voy a meterme de lleno con Toilet Tower Defense. Y vamos a hacer locuras. ¡Ay! ¡Ay, no! Bueno. Para que este juego es muy adictivo. Ah, y para los que no saben cómo se llama este juego. Se llama... O... Vi... Ovi Maguana Bike. Creo. Algo así. Ah, no. Busquen... O... B larga, B larga, Y y les va a salir. Me paso este nivel. Me lo paso, me lo paso, me lo paso. Me lo paso, me lo paso. Me lo paso, me lo paso, me lo paso. Me gusta ir lento, no me gusta ir lento, pero va a haber que hacerlo. No... 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 ¡Gracias!